En un nuevo mes del año, el mes de septiembre. Producción y Camal. 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 Muy bien, ya tenemos ya el veredicto de nuestra juez en esta categoría. Esta categoría ha sido un reto porque la vaca en primer puesto parió hace 20 años, 20 días. Pero cuando la evaluamos, vemos que tiene la mayor fuerza en sus patas y cascos y es la mejor de su clase. I wish she was a bit more refined and a little thinner today. Prefiero que sea un poquito más refinida y un poquito más delgada el día de hoy. Pero eso vendrá con el tiempo. She excels the cow in second with her strength and capacity. Sobre la vaca en segunda tiene mayor fortaleza, es más ancha y tiene mayor capacidad general. Second place is over third, being deeper in her chest. La segunda sobre la tercera por ser más profunda en su pecho. She is also taller and more upstanding in the front end. También es más alta y tiene mejor postura en su tren anterior. She also is straighter in her rear legs. Y también es más recta en sus patas posteriores. And in the final placing, third place is over fourth, having more height and width through her rear udder. Y la tercera sobre la cuarta por tener más altura y anchura en su ubre posterior. She also has more depth through the rear rim. Y la premiación correspondiente en esta categoría para el campeonato. En primer lugar, el ejemplar del brete 618. Un animal inscrito en la asociación de criadores de ganado registrado del Perú. De nombre Kutig Edi Kirubi. Nacida el 7 de marzo del 2018. El 8 de padre tiene al toro gilto. Acresio, magnesio y yodo. Mayor concentración de vitaminas A, D, E. Formulado con vitaminas de complejo B. Tiamina, ribofablina, miacina, pantetonato, piridoxina, cianocobalamina, ácido fólico. Única sal mineral formulada y fabricada en Alemania que ofrece Total B. Su representante, el médico veterinario, zootecnista Werner Mamani. Representante técnico comercial de la zona sur. Está con nosotros y que también va a ser un presente. La siguiente categoría, vacas 5 años en lactación. También, bombas de agua solar para riego agrícola, agua potable y abrevaderos. Pueden ubicarlo en la dirección. ere? Cantantes de agua plan. Está mantenidas si manque con heros colases. Pueden ubicar productos morales. Dependientes de la zona sur el كل EB and겨. Seguramente, fortale! Gracias por ver el video. 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 I changed the placing for a second and third because the second cow has an advantage in the udder. Cambie el puesto entre la segunda y la tercera porque la segunda tiene mayor ventaja en su udder. She has a more youthful udder and is higher and wider than her rear-der attachment. Subre tiene una apariencia más joven y la unión de subre posterior es más alta y más ancha. But the third cow keeps it at a close placing because she has so much more strength and width throughout. Pero la tercera vaca la tiene casi empate porque tiene tanta fortaleza y anchura general. Y la tercera utiliza esa fortaleza para ganar a la cuarta con su bonito ubre. She is much wider on her test floor and has much more strength and width all the way through her body. La tercera sobre la cuarta es mucho más ancha por su costilla y tiene fortaleza y profundidad general por todo su cuerpo. And fourth places over a fifth because she has a more youthful udder held higher above her hocks. La cuarta gana sobre la quinta porque su ubre tiene un aspecto más joven y está más alto de su correjón. She also has less, she also is straighter in her rear legs. También camina más recto sobre sus patas, la cuarta. También reconozco que la vaca en quinto tiene un pecho muy profundo y mucha anchura y poder por su cuerpo. Muy bien, gracias por sus apreciaciones a nuestro juez de vacunos. Vamos a ir a la premiación correspondiente. En primer lugar, en esta categoría, el ejemplar del Berete 643, un animal de Astrigar, pero de nombre de Segol Bucif Rubi Eliana, nacida el 5 de diciembre del 2016. De padre tiene al toro Jo Wunder Bucif, de madre a Segol Bucif Gordon, del criador Justo Segarra del establo San Luis Juliaca San Roma. Segundo lugar, segundo lugar, un ejemplar también de la Asociación de Criadores de Ganado Registrado, de nombre Secol Bucif, de nombre Secol Bucif, nacida el 24 de mayo del 2017. De padre tiene al toro Colterra, de madre a Secol Bucif, de madre a Secol Bucif, surge Dante, en Azcrigarra, de nombre Scol Bucif, de madre a Secol Bucif, de madre a Secol Bucif, de madre a Secol Bucif, de nombre Tunderra, especial Rosy, nacida el 7 de junio del 2017. De padre tiene al toro Tunderra, de madre a Secol Bucif, de madre a Secol Bucif, de madre a Secol Bucif, de madre a Secol Bucif. A la una, a las dos, y a las tres. Y artesanal Expo Belgar dos mil veintidós. Voy a invitar por favor a los amigos, yo sé que les gusta la transmisión correspondiente, pero nos ubicamos por favor en un lugar adecuado. Ya no estemos ahí en el centro, precisamente porque es una feria, una exposición netamente, por lo cual, por favor, les invito, les suplico. Yo sé que son amigos comunicadores, medios de comunicación, unos que están también, ¿no? A la una. ...comunicadores de estas vacas. Ahora voy a entrar a la pista y contemplar estas tres vacas para el campeonato. Se va a hacer la elección de la Cámara de Nación y Orden. Vamos a ver, ahí está nuestra juez. Momentos de emoción, vamos a ver. ¿Cuál de ellas es nuestra campeona, señor? ELECCIÓN DEL CAMPEONATO SENIO DE VACAS PUROS EN PEDIGRÍ. A ver. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde está? A ver. Se va a acercar a la campeona, señor. ELECCIÓN DEL CAMPEONATO SENIO DE VACAS PUROS EN PEDIGRÍ. Está entre esos tres ejemplares. Vamos a ver. ¡Fuertes aplausos! Pues Miguel Saga, una vez más. Señor. Y ahí está, el premio correspondiente, Expo Milgar dos mil veintidós. a la campeona señora Felicitaciones al hermano criador de la campeona señora ahora la elección de su reservada campeona señora reservada campeona señor nuestra juez coloca la banda Expo Belgar 2022 muchas gracias a los demás también que desocupan la pista de ajustamiento seguidamente se va a proceder a la elección vamos a dar los datos de la campeona senior el ejemplar que viene del box 643 de madre a segol Roby Gordon del criador ganadera Justo Segarra de la madre a segol criador ganadería Justo Segarra del establo San Luis Juliaca San Román ¿Cómo me llamo yo? campeonato de la raza campeonato de la raza el campeonato de la raza vamos vamos por favor ¿Dónde está el campeonato de la raza? la campeona mayor se va a elegir a la mejor vaca de Expo Belgar dos mil veintidós pero a ver reitero el llamado a la campeona junior y a su reservada campeona junior por favor ingrese a la campeona junior y a su reservada campeona muy bien vamos 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 ya ingresando nuestros ejemplares ya si no está su reservada sí a ver nuevamente reiteramos el llamado la campeona menor Expo Belgar dos mil veintidós Expo Belgar dos mil veintidós muy bien nos indican también de que asimismo también al mejor conductor es que la comisión organizadora ha visto también las que se han hecho que la comisión organizadora se han hecho Poder mostrar también a la población que está presente el día de hoy en este evento federal. Elección de la campeona de la raza. Elección de la mejor vaca de Expo Melgar 2022. Mañana continuamos con juzgamiento de todos. Sí, es... ¿Qué honor y qué placer ha sido poder juzgar sus vacas Brown Swiss en día de hoy? ¡Sus criadores y expositores tienen mucho para que sentirse muy orgullosos y es un honor estar aquí! As a breeder and exhibitor myself, I know how much hard work and time it takes to prepare your animals. Doctora, también reconozco y empatizo con la cantidad de tiempo y esfuerza que se requiere para preparar los animales. And I'm so grateful to witness your hard work and evaluate your cows today. Y siendo tanta gratitud por poder observar su gran esfuerzo y evaluar las vacas hoy. Before I name your grand champion and reserve grand champion, I think your exhibitors deserve a very large round of applause. Antes que nombró la campeón y la campeón reservada, creo que los expositores requieren un gran gran aplauso. Y ahora vamos a felicitar a la gran campeón y la gran campeón reservada. Muy bien, fuerte aplauso por favor para estos hermanos productores antes de la elección. Vamos a ver, nuestra jueza se va a acercar. A la campeona de la raza, a la mejor vaca de Expo Belgar 2022. 2022. P. Lama de la raza,enez ARD, Vamos a ver Por ahí está Campeona de la Raza Fuertes aplausos para este ejemplar Ahí está la campeona de la raza La mejor vaca Expo Milgar 2022 Campeona de la raza El ejemplar Del brete 643 Un animal inscrito En la Asociación de Criadores de Ganado Registrado del Perú Con registro número 079 El nombre es Roby Eliana Es de la Asociación de Criadores de Ganado Registrado del Perú La campeona Esta campeona de la raza Ha nacido el 5 de diciembre Del 2016 De padre tiene al toro Wonders Mosefus De madre hace gol Roby Gordo Criador Ganadera Justo Segar Del establo San Luis Juliaca San Román Fuertes aplausos Para la campeona La campeona de la raza Vamos a invitar a nuestros amigos camarógrafos La foto con los La foto con la campeona Y la reservada ¿Ya? Muy bien Ahí está la foto correspondiente Que llega la premiación A la campeona de la raza Se va a elegir a la reservada campeona De la raza Desocupen por favor Desocupen Desocupen La parte central de la pista de juzgamiento La elección correspondiente Gracias Gracias Totalmente Gracias Se entrega también Farro Mavet Ya vamos a dejar Ahí está La reservada Campeona de la raza Campeona de la raza Un ejemplar También de la asociación de criadores de ganado Registrado del Perú Ascrigar Con registro 10.541 Del hombre Santa María Goliat Tunder Irma Nacida el 14 de junio del 2019 De padre tiene al toro Goliat De madre a Tunder Jungleon Milka Del criador y expositor Luis Miguel Segarra Gold Del estado Santa María Humachiri Melgar Su reservada campeona de la raza Felicitaciones Ahora sí pueden parar a los dos ejemplares Para poder tomar la fotografía correspondiente Esto va a servir para los afichos de las ferias ganaderas Eventos feriales que se desarrollan en nuestra provincia de Milga Ahí está la campeona de la raza Y su reservada campeona de la raza Con esto estamos concluyendo Juzgamiento de vacas Estamos terminando juzgamiento de vacas Mañana juzgamiento A hermosas modelos que han preparado Con Prendas que vienen elaborando Nuestras hermanas artesanas de Nuñoa Ayariri y Don Rillo Muchas gracias Muy bien Nuestro comisario Va a ser entrega de un presente A nuestro juez de vacunos A nuestra juez de vacunos La señorita Tawlin Wittman De nacionalidad Estadounidense Que ha cumplido el día de hoy Un importante trabajo De juzgar estos hermosos ejemplares Gracias a la comisión organizadora Al médico veterinario A toda la junta directiva Hermano Que viene a ser Posible desarrollo de este evento ferial Que se ha pasado O este último domingo Con la admisión de ganado El día lunes La inauguración y juzgamiento De ovinos Ayer se ha continuado Con juzgamiento de ovinos Hoy estamos Concluyendo con el juzgamiento De vacas puros de pedigui Mañana continuamos con juzgamiento De machos, de toros, pedigui Y en horas de la mañana Juzgamiento De vacas PTC De la provincia de San Román, Juliaca De donde proviene La reservada campeona de la raza Uy Ya doctorita, toditos ya Doctora, les va a darse presente ya Rodrigo, atarra bien Gracias a los profesores de Perú Importaciones de nitrógeno Quiero su padre ¿Qué es lo que se ha pasado? 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 Gracias.